Bueno, pues hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de fútbol, fotografía de fútbol. Vamos a ir a fotografiar un partido de aficionados. Este tutorial es para que la gente que le gusta ir a ver a su hijo y hacerle fotos, para que tengan un pequeño tutorial y puedan ver la configuración de la cámara. En el tema de la configuración de la cámara, normalmente yo para hacer fotografía deportiva utilizo una configuración que va bastante bien. Yo creo que es lo que utilizan todos los fotógrafos de fotografía deportiva. Y el ISO es automático, pero lo tengo limitado. ¿Qué quiere decir? En la configuración de la cámara, tú puedes configurar el ISO hasta un límite. Por ejemplo, mi cámara tiene hasta 25.000 ISO, pero a partir de 1.600 ya tengo algo de grano. Entonces, para que no tenga ese problema, yo tengo el límite puesto hasta 1.000 ISO y así no tengo grano. También ¿por qué se hace eso? Porque hay muchas nubes. Como veis, hay nubes. Entonces el sol, si estás haciendo fotos, tiene luz de sol, viene una nube al sol y cambia la iluminación. Entonces automáticamente el ISO sube o baja dependiendo de la iluminación que tengas dada. Claro, la siguiente configuración es el tipo de archivo. Yo fotografío en JPG. ¿Por qué? Porque es un archivo que pesa mucho menos y se van a sacar muchísimas fotos. Hoy lo mismo, saco 400 o 500 fotos. Imagínate 500 fotos en RAW. Para procesar y para todo. Pesaría un montón. Llenaría los discos duros hasta arriba. Entonces normalmente se saca en JPG. Siguiente configuración. Pues el disparo. Disparo en disparo continuo. Autofoco continuo. Y en ráfaga. Mi cámara solo tiene hasta 7. De ráfaga. Entra dentro de los parámetros. Más o menos que puedo utilizar. Pero normalmente las cámaras avanzadas o cámaras profesionales para deporte. Pues se suelen tener entre 10, 11, 12 y bueno. Y alguna más. Otra configuración importante es la velocidad. Yo trabajo en semiautomatismo siempre con la velocidad establecida determinada. 1 partido 125. Con esa velocidad voy a congelar todo. Hoy por ejemplo que hay mucha luz. Pues voy a subir a 1 partido 300. Grabar vídeo de acciones. Por ejemplo un penalti, una falta. Bueno, porque acompaña mucho. Teniendo vídeo en una cámara por lo que se puede aprovechar. Y acompaña mucho a la cámara. El vídeo, bueno, lo tengo configurado en manual. Las cámaras para Sony tienen un vídeo fenomenal. No sé si me he dejado alguna configuración más. Estoy llegando y ya llego tarde. Voy a intentar. Si no lo pongo, lo añado en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 la configuración, luego lo pondré, os lo voy diciendo mientras voy haciendo fotos y espero que este tutorial, ya subí hace poco uno de un equipo de trazada y visión, aquí voy a estar más tranquilo porque tampoco he tenido problemas, no tengo lineares, entonces espero hacer un tutorial mucho mejor y para padres y aficionados del fútbol que quieran con su cámara, no hace falta tener una cámara profesional, quieran inmortalizar en el momento de sus hijos, amigos o familiares. Siempre con el sol en la espalda, podemos andar por el campo como queramos, no tenemos problema en estos tipos de partidos, siempre es bueno hablar con el árbitro. El portero, una buena jugada, como podéis haber notado, como habéis notado al vídeo de los disparos, ha sido una buena jugada del municipio. Hay que buscar siempre jugadas, que el balón esté en juego. Una fotografía buena es una fotografía que el balón esté siempre en la situación. Como podéis ver, ahora mismo ha bajado el sol. A veces trabajo con los botones disasociados, o sea, como las cámaras ahora mismo tienen bastantes botones, se puede asociar a un botón, que es el bloqueo de foco, el AF, es un botón que pone AF, AE, Look, bueno, pues es el botón disasociado, lo que hago es que yo bloqueo el foco, encuadro, enfoco, bloqueo y solo tengo que apretar el botón hasta el fondo para sacar los fotos. Ahí también podéis ver los parámetros, ahora mismo. Corre, ahí tenemos el foco. Bueno, un chitarrito. ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Aquí está ahí! Se acaba el encuentro, al final mira la luz que hay, mirando los focos, para que veáis la poca luz que hay, y bueno, hemos podido sacar algunas fotillos, pero mi tutorial este me valga, y vamos a recoger, y me despido, ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!